Si tu hipoteca es de unos 200.000 euros, va a subir unos 600-700 euros al mes. El euroíbor se te puede ir a un 3% perfectamente. Los mercados entran en pánico. La Reserva Federal Americana vuelve a subir los tipos un 75%. Auguramos ya en el horizonte el 5% de interés. Y eso va a complicar todo muchísimo. La palabra recesión que negaban sistemáticamente nuestros gobernantes para que la sociedad no entre en pánico, ahora la sociedad se va a enterar de lo que significa claramente la palabra recesión. Esa que no existía, ni iba a existir, ni iba a aparecer jamás y que nunca iba a afectar a nuestra economía. Nuestras economías caen en picado y la recesión se va a hacer más famosa que nunca.